Hola amigos de Opinando con el Hígado, pues ahora sí, se llegó la hora de hacer la pintura, la hora de pintar a nostalgia y les quiero mostrar es que cómo es que se hace esta pintura de Raptor Berliner. Para serles honestos, es primera vez que lo voy a hacer. Ya la he usado antes en latas, pero nunca la había preparado, entonces pues hay que hacerla. Por algo soy todólogo de profesión, pues hay que hacerlo. Pero antes de iniciar cualquier cosa, sí es muy importante usar protección. En este caso siempre es bueno usar lentes, guantes, cubrebocas. Y ahorita pues es lo que vamos a hacer junto conmigo. Vamos a ponernos unos guantecitos. En lo particular a mí me gustan mucho los guantes que son así de nueve tines. Estos son bastante gruesos para proteger y me gustan mucho. Estos se utilizan mucho en la industria de los mecánicos, pero son bastante buenos. Son bastante resistentes y es muy importante que usen protección y sobre todo en este tipo de materiales que después se pueden adherir a la piel y un poco difícil para quitarlos. Bueno, una vez que ya estamos con los guantes, ¿qué es lo que se va a necesitar? Pues en el kit viene lo que es la pintura, el endurecedor, la pintura de color y aquí tenemos las medidas. Para sacar las medidas utilicé un botecito como este, que aquí pueden ver, que se utilizan en la industria para pintar carros. Que vienen aquí las medidas que son de uno a uno, dos a uno. Estas son especificaciones según el tipo de las pinturas. Pero en este caso la medida es un bote de estos, ¿verdad? Lleva un bote por ocho onzas de endurecedor y tres onzas de pintura. Esto es para hacer un solo bote. Nosotros vamos a hacer dos botes a la misma vez. Lo vamos a hacer en esta cubetita. Ahora, la razón es porque en realidad estos botes ya vienen para que le eches el endurecedor. O sea, lo echas aquí adentro, le echas la pintura y los bates. Pero suele pasar, y esto es bien importante y es donde muchos cometen el error y eso es porque lo vi. Lo ponen y lo tienes que batir aquí, pero muchas veces el color no queda bien batido. Y te quedas, incluso hay gente que quiso tirar un color rojo y terminó tirando un color rosita. ¿Por qué? Porque la pintura que está aquí, el material que está aquí es bastante espeso. Y una vez que le echas el endurecedor y la pintura tiene muy poquito espacio para agitarlo. ¿Verdad? Entonces lo que vamos a hacer, lo vamos a vaciar dos de estos botes. Los vamos a vaciar aquí y los vamos a revolver por separado y después los vamos a volver a introducir a su botella para ya, listo para aplicarlo con la pistola. La cual ya tiene su filtro de aire también aquí, su medidor de presión. Ya está todo listo para hacerlo. Pero entonces, pues adelante amigos. Entonces vamos a batir un poquito este y los vamos a vaciar aquí. Para comodidad de todos ustedes y pierda, y perdón, para incomodidad de todos ustedes, yo hice estos vasitos poniendo aquí las medidas. ¿Verdad? Digo, si también lo quieren hacer, también para que ya tengan todo listo. Le damos una batidita y lo vamos a agregar. Como pueden darse cuenta, es bastante espeso este material. Lo estoy echando aquí, estoy golpeando para que salga lo más que se pueda. Miren, como queda. Entonces, estamos aquí. Ahorita vamos a aplicar también lo que es el segundo botecito. Entonces, le doy una batidita, ¿verdad? Y vamos a echarlo. Vamos a repetir. Como les digo, voy a preparar dos botes a la misma vez. Este material es bastante, bastante espeso. Vamos a tratar que se vacíe lo más posible. Parece que ya está vacío, pero si le sigue dando uno, sigue saliendo bastante, bastante material. Yo creo que ahí está. Siempre tener alguna servilleta o algo para limpiar los excesos. Vamos a tapar poquito aquí. Para que no le entre aire. Ahora, después de esto, pues, vamos a agregarle lo que son las 8 onzas. Aquí está la medida. Pero como echamos dos botes, van a ser 16 onzas. Entonces, voy a agregar dos botecitos de estos. Le echamos uno. Para aquellos que les guste el chupe, pues, no van a tener mucha dificultad, ¿verdad? Entonces, ya le echamos uno. Y vamos a echar el segundo. Listo. Muy importante taparlo para que no se evapore. Entonces, le echamos el segundo. ¿Verdad? Y ahora la pintura. Por cada bote van a ser 3 onzas. Pero en esta ocasión, como van a ser, son los dos botes, le voy a echar lo que son las 6 onzas. Aquí sí es donde se hace un poquito el cochinero. Pero mira. Este es el color que vamos a ponerle. Este azul. Y ahí tenemos las 6 onzas. Listo. Vamos a esperar siempre listos para limpiar una servilleta. Por eso es muy importante tener guantes. Si quedan residuos, pues, bueno, sus manos no se manchen. Porque esta pintura es en base de aceite, lo cual se pega. Entonces, ya esto, las 6 onzas, aquí está. 3 y 3 de los dos botes. Se la echamos, se la agregamos. Y... Con un palito, empezamos a batir. Poco a poquito. Y hay que, aquí, este proceso sí hay que tomarse uno bastante, un poquito de tiempo. Para que se revuelva bastante, bastante bien. Nosotros vamos a usar un poquito de tecnología para hacer este proceso un poquito más rápido. Vamos a hacer el parito de la pide. ¡Gracias! 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 aquí hay pequeños residuos que no nos agarra entonces esto es para acelerar un poquito el proceso si lo tienen bueno y si no pues también este con la mano con un poquito de paciencia se hace verdad se pueden dar cuenta en el bote como hay materiales pegado porque es bastante espeso entonces vamos a tratar de quitarlo tómense el tiempo que sea necesario amigos chistes que quede bien batido para que tengan una buena aplicación amigos lo que estoy dándome cuenta ahorita al estar haciendo esto y esto si lo he visto mucho es de que como se pueden dar cuenta la base es blanca entonces al echarle el color no sé si lo alcancen a notar se aclaró un poco si se fijan se aclaró un poquito entonces lo que vamos a hacer esto si no está en el manual pero pues quien dice le voy a echar un poquito más de pintura por eso es bueno de pronto este hacerlo aparte porque si el tono te cambia un poco pues lo podemos arreglar con un poquito más de pintura le voy a echar lo que es tres onzas más que viene siendo once a una once y media por cada bote recuerden que tenemos dos para ver si obtengo el color que quiero lo que es un azul un poquito más oscuro este más bien parece un azul de pan y pan y aguado verdad entonces no queremos ese azul entonces le vamos a echar un poquito más de pintura como les menciono esto si no está y miren ahí se alcanzan a ver un poquito el tono que queremos y el tono que agarro entonces porque esto todos modos cuando se seca este agarra un tono más claro ahí se mira bastante bastante bien la diferencia del azul que queremos al azul que entonces sigamos batiendo amigos y miren aquí veo ya vaciamos el primero estamos vaciando el segundo yo les recomiendo usar un embudo si tienen muy buen pulso pues lo pueden hacer yo la verdad tengo malísimo pulso entonces estoy utilizando un embudo y así para no tener este problemas hay alguna alguna charolitas que tiene que son más fáciles para servir entonces ahorita estamos aquí echándole no vaya a ser que se derrame prácticamente nos sobró un poquito verdad pero si vemos el bote ya está hasta el límite entonces más vale dejarlo dejarlo hasta ahí y ya lo que queda corresponde en este momento es lo que es poner la pistola listo aquí tiene un hoyito que es el respirador para que entre el aire lo que pasa y prácticamente ya está ya está la presión este ayuda para que se sostenga y pues vamos por la mañana y vamos a ver qué tal listo y podemos hacer unas vamos a hacer las de este lado vamos a hacer unas pruebas aquí siempre es importante hacer unas pruebas pueden darse cuenta como como el material se espraya la textura y vamos a hacer aquí vamos ahora sí la prueba de fuego vamos a hacerlo aquí y y y y y y y y yo lo que ando buscando es una textura bastante fuerte como se pueden dar cuenta aquí ya la está agarrando y vamos a dejar que seque un poquito pero me gusta esa textura realmente se aplica bastante sencillo y realmente me gusta me gusta mucho algo importante es de que la aplicación si tiene una textura un poquito más fuerte aplíquenla con un pci alrededor del 25 30 yo lo estoy aplicando con un pci de 40 que es el pci es la presión de la manguera por eso aquí tiene el regulador aunque aquí dice 120 a la hora que yo espraya aquí llega a 40 entonces eso es muy importante que hagan sus pruebas antes de aplicar y y y y voy a dejar que seque un poquito para darle una segunda pasada pues ya que ahorita no le tengo mucha confianza aquí le está pegando el solecito y y vamos a dejar que seque un poquito y le vamos a dar una segunda pasada para cubrir bien eh toda la superficie vamos a irnos a lo que es a a a la camioneta y vamos a hacer lo que es eh la parte de atrás para que vayan viendo como es que 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 está vamos a empezar de vamos a empezar de y realmente es la primera pasada y me está encantando como como la textura que va agarrando la camioneta realmente se ve impresionante wow realmente me fascina y y y y y y y y pueden darse cuenta que falta mucho pero más o menos así es como va a ir quedando la la camioneta con esta textura el color es muy fácil de aplicar pero realmente si les gusta es realmente espectacular amigos voy a seguir haciéndolo y durante durante el proceso voy a seguir a mostrándole los pasos y pues a ver qué tal qué tal nos queda y y y y y y y y Algo importante que les voy a decir es que pónganse la manguera de la parte de atrás si están muy cerca porque si no pueden rayar, entonces pásenla por atrás para que no le vayan a dar un tallón en todo caso. Pues amigos pues después ya de un ratito por fin nostalgia quedó totalmente pintada, como se pueden dar cuenta ya echamos este tipo de pintura, el pet liner, ustedes pueden darse cuenta como es que va a quedar, hay que esperar a que seque muy bien, pero a mí me encanta el color, pues al final lo queda un poquito más oscuro, pero de todos modos está bastante bien, está brilloso, me encanta la textura ya que sé que va a ser bastante duro, va a ser muy difícil de cuando se raye o algo, la va a proteger mucho y esta es una muy buena opción para las pinturas o un carro que estés encariñado y le quieras dar una nueva vida, miren ustedes vieron la nostalgia y como es que ahora se ve, prácticamente una calcomonía y parece la camioneta de Bud Light verdad, pero bueno este al final quedó bastante bien, estoy muy contento con los resultados, muy contento de cómo quedó el trabajo, de verdad es maravilloso, vean la textura, es increíble, de verdad increíble y ya terminada con todos sus detalles se va a ver maravillosa, pues amigos esto es todo lo que les quiero traer, este pues ya saben, este tipo de pintura la pueden conseguir, se llama Raptor Berliner, es bastante económico, se puede echar con una pistola de gravedad, pero para eso hay que reducirla entre el 10 y un 15% hasta un máximo del 20%, pero también funciona para tener una textura un poco más fina, no tan gruesa como la que echamos en este momento, pero de verdad es bastante interesante, hay gente que se dedica y ojo esto es para los que quieran hacer negocio, hay gente que se dedica a solamente hacer esto en carros nuevos, ni siquiera tienen que hacerlo en carros viejos, lo hacen en carros nuevos y hay toda una industria y un negocio en lo cual, pues si alguien quiere un oficio, esto también lo puede hacer a los jóvenes que les gustan los carros es una muy buena opción, esto, créanme lo que trabajo no les va a hacer, no les va a hacer falta y cuando ustedes los vean en la calle, sus amigos, todos le van a decir, oye no manches porque también en las partes de abajo de las camionetas, si utilizan esta franja, poner del color negro precisamente cuando andan en el lodo, se proteja y no se dañe, entonces amigos, aquí les dejo este video espero que les guste y pues próximamente hablaremos de política, pero realmente prefiero ser algo más productivo que estar hablando de los frenáticos, cuídense mucho y hasta la próxima Bye